Rafael Televidentes, muy buenas noches. Así es, a esta hora nos encontramos en la avenida Caracas con calle 135, en donde en las últimas horas se registró un fuerte y aparatoso accidente, en donde como se puede ver, se consistió en un carro que al parecer invadió el carril en vía contraria y se estrelló contra una furgoneta, un camión tipo furgoneta, causando el volcamiento de este último y por supuesto una congestión vial en todo este sector de Usme, en la vía que conduce hacia Usme Pueblo. El reporte preliminar de las autoridades señala que son cinco personas heridas y por fortuna ningún muerto. Sin embargo, esto ha causado una gran congestión vial en todo el sector de Usme. En este momento ustedes pueden ver cómo quedó destrozado el vehículo, que por fortuna lleva a dos pasajeras que no resultaron fallecidas. Sin embargo, pues las autoridades continúan aquí haciendo el peritaje, los estudios correspondientes para tener las investigaciones preliminares y posteriormente realizar el levantamiento de estos vehículos que está causando la congestión vehicular en todo este sector de Usme, esto en el sector del Oasis, dirigiéndose hacia la vía de Pueblo Usme. Las personas que resultaron heridas ya fueron trasladadas a centros médicos para atender la situación. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.